¿Es por eso que usted lo contrata para defender a asesinos? Ya, muchas gracias, si le permiten. La rata de Vigo Chávez, 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 la rata de Vigo Chávez. Se va a reunir con familiares en la 43... Yo no hablo de eso, yo hablo de unas supuestas esposas de dirigentes políticos que hablan de derechos humanos, que hablan de humildad, que hablan de sencillez, que hablan de los intereses más altruistas y tengan expresiones como esta. Primero que van a recibir con todo el sentido o la baja autoestima política. Porque que te defienda Felipe González o Aznar, Aznar que tiene en su haber un millón de personas, pero que además le están preguntando, ¿usted le pagaron para defender a unos asesinos? Y sale la señora Mixi Ledesma y dice y se voltea, más asesino es la rata de Vigo Chávez. Por eso desde zurda conducta exigimos a la fiscalía, ya basta de que nos vean la cara de pendejo. Ledesma no tiene absolutamente nada. Así es. Ledesma está maquinando y conspirando desde su supuesto lecho de descanso en su casa. A Ledesma ya se le pasó el tiempo, eran 15 días. Desde acá exigimos que retorne a Ramo Verde. ¿Por qué decimos que retorne a Ramo Verde? Porque la misma Lilian Tintori ha dicho que Daniel Ceballos vuelva a Ramo Verde, es decir, es un hotel en donde hay calidad de vida. Claro, claro. Entonces nosotros desde acá exigimos el retorno de Ledesma a Ramo Verde. No, yo no diría eso, Pedro. Yo diría más bien que lo manden para donde está Ceballos. Y le corten el pelo. Y que le pongan su uniforme, que le pongan su uniforme también. Amarillo. Ya va, Pedro, un momentico. Para que no parezca un vampiro, sino un piolín. Pedro, ya va, ya va. Yo tengo la pregunta a ti. ¿Será que acaso entonces aquí hay presos de primera y presos de segunda? ¿Será que entonces el chamo que se cae en el barrio, por una situación de una desviación que tenga, va para el rodeo, va para las grandes, como dicen por ahí, y tiene que ir frente al patio, o como dicen en el ambiente penal, para el coliseo. ¿Ve? Tiene que salir para el patio para estar el coliseo. ¿Ah? Y a este señor Ledesma, que es responsable, autor intelectual, que ha dado órdenes de ejecutar. O sea, con él tenemos la compasión de que lo tenemos en su casa. Le estamos respetando sus derechos humanos. Está bien, perfecto. Derechos humanos los cuales él nos respetó en sus momentos de poder. Cuando estaba, que era miembro del Buró Central de Acción Democrática. ¿Verdad? ¿Verdad? Vamos entonces nosotros a seguir creando situaciones de injusticia en este país, que es lo que le deja arrecher a la gente. ¿Ah? ¿Qué quieren ustedes? Una confrontación de mayor capacidad, donde la gente salga entonces y la gente diga, bueno, ¿será que vamos a hacer justicia con las manos? No. Ese no es el pueblo venezolano. Porque el señor Ledesma también es partícipe de la guerra económica que tiene en este país, que nos tiene haciendo a nosotros, los venezolanos, cola para comprar alimentos. O es que acaso... Y está vinculado a grupos económicos que están saboteando la economía del país. O es que acaso se les olvida cuando Lorenz Alec decía que el señor Ledesma era el que los apoyaba en la logística, en las clínicas, estas móviles. Ah, son un montaje. Ah. Son un montaje. En la plata permanente para que ellos pudieran hacer o siguieran haciendo los desastres que hicieron en la guarimba, cuyo resultado es de 43 personas muertas.